con siete de la noche, miren nada más otra vez, en el ojo del huracán se encuentra la directora de la clínica de alta especialidad del Issste. Aquí en la ciudad de Saltillo, una enfermera la está acusando de negarle, negarle un permiso de dos días para poder tratarse un diagnóstico de cáncer. Una enfermera del hospital de alta especialidad del Issste denunció el abuso de autoridad que sufre por parte de la directora Hilda Luna Castillo, quien se ha negado a firmarle un permiso económico que requiere para continuar con su tratamiento contra el cáncer. Marina Escobedo Salas, trabajadora afectada, explicó que a pesar de tener este derecho laboral, tanto la directora como la subdirectora médica Roxana Flores solo le dan negativas y le responden que no se lo van a firmar. Incluso también se negaron a recibirla, lo cual pudo documentar a través de un video. La enfermera enfrenta un diagnóstico de cáncer de ovario y por el tratamiento que recibe solicitó dos días de licencia para mantener el reposo recomendado por los médicos, el cual no ha podido obtener. Por ello, solicitó la intervención de las autoridades de la delegación, pues temen sufrir represarias por la denuncia y que le bloqueen otros trámites de incapacidad, ya que asegura que la directora es solapada por otros directivos. Esta no es la primera ocasión en que los trabajadores del hospital del Issste se quejan de los malos tratos y abuso de autoridad de Hilda Luna. Incluso a finales de mayo, falleció Sofía Magdalena Ortega, otra enfermera que desde el 2023 inició una batalla legal contra la directora por acoso laboral, por negarle atención especializada y medicamentos, así como por obstaculizarle el trámite para una incapacidad definitiva por la epilepsia que padecía.